El Pastor Yo quiero todo contigo, me gustas y nada más Que no nos importe mucho, que dirá la sociedad Chido el gusto, a ti te gusta el corto Sé que también yo te gusto y tienes que cooperar Sé que también yo te gusto y te tienes que mochar Vaya Hasta luego Y a partir Yo quiero todo contigo, me gustas y nada más Que no nos importe mucho, que dirá la sociedad Chido el contorno, a ti te gusta el contorno Sé que también yo te gusto y tienes que cooperar Sé que también yo te gusto y tienes que mochar Chido el contorno, a ti te gusta el contorno Sé que también yo te gusto y tienes que cooperar Sé que también yo te gusto y tienes que mochar Bien, 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 bien Mangelito Mangelito